Tu Remix Te he visto sufriendo tan solita y triste Sé que vive sintiendo que un amor perdiste Te regalo un beso y mil razones para amarte Te regalo tanto, prometo así sé que te ando Te regalo amores dentro de tu vientre, dentro de colores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amarte el vuelo Para llevarte lejos de los colores Contar en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amarte el vuelo Mi corazón está partido en gol, es una novela Que no tengo un final feliz, no sé Yo no creo en los hombres, mi vida, mil heridas Has cantado mi corazón, piso de amor y oro Tengo de noches de noches de su edad Tengo el vuelo de amores, que no llores de tu vientre Tengo el vuelo de amores, dame lo que sientes Tengo el vuelo de amores, que no llores de tu vientre Tengo el vuelo de amores, que no llores de tu vientre Tengo el vuelo de amores, que no llores de tu vientre Ahora sí, como es, y cuya, la de mambo papá, que estamos los reyes Mambo, 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 y yo, y mi juez, la mamá de los pollitos La navajuta, la potra, ayúdame Pina Reco y su pollo chico, eso es así, la libreta, la gente guay Y cuya su pollo, la reina, ayúdame, me va a dejar morir Pina Reco y su pollo chico, eso es así, como los reyes, pa